Muchísimas bendiciones ahí Vaya Y mi amiga se fue para él La Ticha La Ticha Mire y agarro papelito Agarren pues y ábranlo Uno no te digan nada por favor Que no dejo el momento Mirad vos nada dice Nada vaya Entonces Pase Ticha No, no puede No, si puede Si puede Y el pelo dice Gordomelo 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 Mire, prece Vaya Vaya Solo como quien dice Yo me quité el mío Porque me Imagínese Que va Gordomelo No, estaba ahí No me queda por gordo el dedo Gordomelo Si le traigo con mucho cariño Con mucho amor No, cariño Si De parte Y el pelo dice Abrazo 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 Ay, qué lindo Ay Qué lindo Ay Háblalo Háblalo Miren hija En nueve meses No le va a quedar Esto es por seguro déjale metan los uñas los dedos los dientes lo que sea usted como que para que no estuviera fácil aquí le puede poner mi tiche ahí le puede dar pey también ay ya le dio el hoyo pero mire corona dice una corona mire que chivo y cabal de los que le gustan a usted mire así más recataditos ajá casi casi que no y de simán no le llevaba nada usted no le llevaba nada se había paseado todito cabal de las que le gustan a las tichas mire no por gusto trabaja juntas para usted ajá entonces mire si usted cree que conoce a la joana cree que le gusta la garza la joana garza la joana o joana garza garza la joana y joana garza yo diría que si cabal cabal entonces tiche en su amigo público bueno mi amigo público es chofi ah usted le va a dar también dele pues dele pues dele pues dele bueno gracias amor ajá muchas gracias y que yo se tome ven que pase una feliz maridad gracias gracias ya agarró papelito también va agarré un papelito que pase la chofi nada ay qué lindo es el video es el culpable que le puso nada ajá 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 yo ajá ajá ají ajá 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 en la tichar tichar en la zona de niños fue comprar verdad sí Ian Siempre ahí se van a mezclar, yo también. Está chulita, me encanta, me encanta. ¿El cabal le gusta lo brilloso por lo visto? Sí, es que nadie emplea más que yo. Vaya, entonces, ¿ahogró papelito? No. Dile pues. Y aquí está, no le he dado, güey. No me ayudan las oídas. ¿Quién le manda a poner esas uñas? Ah, la maldice. Nada. Muchísimas gracias a don Oscar. Vaya, ¿y su amigo público es? Mi amiga pública es la Diana de todo el mundo. Diana, todo el mundo. ¿Diana de todo el mundo o todo el mundo? Diana del mundo y ellos que se volteaban a ver aquí. Ahí usted, denle la vuelta a esta mujer, usted que la veo acá, la mía, la mía, la mía, la mía, la mía. ¡Vuela! Poquito, anda abierto. ¿Quién chifló? ¿Quién chifló? A ver. ¡Ah, Armando! ¡Ah, Armando! ¡Ah, Armando! ¡Ah, de allá atrás que venía! ¡Vaya! Entonces, palabras, ya estuvo. ¿Felicitaciones? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Así dijo Chuga. No, que le deseo un feliz año nuevo. Y que esperamos que le llegue así para armarnos. ¡Imposible, hija! Vaya, y aquí está su regalo. ¡Que lo abra, que 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 se apure, que se apure, que se apure! ¡Mírame a tu cargarota de alco! No le encontraba a la chofe ahí, lo había dejado perdido. O si es parte del regalo, es parte del regalo. Y entonces, ¿por qué está haciendo? ¡Ela, qué chido! Las que le gustan, cabal, para mover las panzas, Armando. ¡Ey, qué chido! Para cuando vea al cine, mire, ve. Quiero verte. ¡Ey, 30 dólares! ¡Está chido! ¿Usted sí manda también, usted? ¡Ela! ¡Ajá! ¡Ya estuvo eso y todo! ¡Ah, va, chido, chido, chido! Muchas gracias a Don Oscar, que nos ha bendido y que aquí lo esperábamos. Bueno. ¿Y su mano iba a venir hoy? No, no pudo. Ah, ok. Bueno, nada. Entonces, llaman a su amigo público, por favor. ¡A Maruca! ¡Maruca! ¡Bájala, Maruca! ¡Maruca! ¡Bájala, Maruca! ¡Bájala, Maruca! No, si le entienden. ¡Paporte, dígale! ¡Dígale, paporte! ¡Dígale, paporte! ¡Ya entiende qué paporte! ¡Que la paporte la quiere! ¡Que la paporte quiere! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ábralo! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuachki! ¡Cuanti! 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 ¡Ah, la cuaquje! ¡Ja, chingueño! ¡La cuaquje! ¡Aguanti! ¡Ajá, cabrón! pero yo bajaba por lo menos que le dije las pepas eran tan así eran las pepas ¿dónde está las pepas? no vio la señal que estaba haciendo Cuenti Cuenti decía tan gorda está la Wendy no era la Cuaki Cuaki amiga Oscar 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 y el que subió allá arriba vaya palabra ahí para Cuaki vaya entonces papelito papelito nada vaya el Niaco aquí que lo abra que lo abra que se apure que se apure que se apure cuidado con la grapa que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra que lo saque que lo saque que lo saque para que ande mil pis piranais otra y después otra y otra y más y más todavía saca y saca y saca para que vean los que fueron así más dos cositas los que fueran que la sucia como cinco para que vean que si quieren regalar bastante vayan a la cara sucia y si quieren regalar un más vayan al usado ahí te encuentras y se vale con solo que vayan 40 dólares se vale si ya vaya agarre papelito a ver si abrazan por primera vez en la vida nada aquí está de parte de uno ah si hayan sido aquí a los juniors me dijo muchas gracias ah ok a los oscar vaya palabras para su amigo secreto y lo llama por favor muchas palabras déle 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 sin miedo yo sé que él no la trata bien a usted pero déle como sea si como sea bueno mi amigo secreto es mano y quiero mucho y el pueblo dice abrazo abrazo ah 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 que la chiné que la chiné ya está se asusta el muy desgraciado va a creer usted ay ay mira 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 es que es eso una pulsera que siempre la quería y yo le dije que me la quería ah listo dice tú ella manda con pulsera usted pues no mi chá me invitó a esto yo le invito a ahorita y mire y si no tiene hoyo yo lo abro usted no lo diga que sí papá vaya agarra papel o no ya se fue ya se fue mi amigo secreto es armando armando zapato aquí tire usted no está tan chambón hombre con la yelica vale lindo el nombre la niña ay que lindo el nombre ay ay mando aquí te traigo este par de zapatos hay que arrimar no ay cabal y los zapatos no y el micrófono pues que lo llevaron que llevaste al vete la cuaqui cuaqui te robaste el de un viejo no ese no ese vaya 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 dele entonces este y ya estuvo ay lo abra que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra esto ni la feliz navidad le da nada ni un abrazo ni nada le dio a mi no te llevo en cuestión de agua eh si que chulada me es lo que decían aquellos que si te acuerdas precioso de chene aquel que acá era el cocinante no me acuerdo ah eso es una paja paja esto no era era uno de los otros que le dieron la diana si eran otros no 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 que casualidad que la diana mandó agárrenle papel agárrenle papel